A ver, quedemos claros de algo, en enero es tapas, es así, miren, tapas, tapas que vas a bajar de peso, eso es mentira, eso es mentira hermano, mira, si te vas a seguir mintiendo, te vas a seguir haciendo daño, mejor hartate lo que vos querrás, para dejarle la responsabilidad a tu familia de que ellos después tengan que pagar el hospital donde te van a ingresar y te van a tener ahí, de antemano se dijo, deberías de cooperar con ellos y comprarle una sillita, esas de plástico, guateplas, que son las únicas que dejan entrar en los hospitales, porque no te van a dar una cama extra y lo más posible es que te vas a quedar cuidando ahí, lamentablemente va a tener que ser tu mamá o puede ser tu papá o tu hermano, o ya de último tu esposa o tu esposo. Así es que ahí te la dejo muchacho, si vas a hacer, oh muchacho, si vas a hacer la famosa dieta, si vas a hacer la no sé qué, si vas a entrar en gimnasio en diciembre, perdón, en enero, eso es mentira, no lo vas a hacer, así es que deja de estarte engañando, deja de estar engañando a las personas y mejora tu conversación interna, porque no lo vas a hacer, yo sé que no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, vas a hacer lo mismo que has hecho por los últimos 20 o 30 o 40 o 50 años, simplemente no tenés esto para hacerlo, no lo vas a hacer.